Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no os traía un producto de la marca Extrema Ratio aquí al canal. Una de mis marcas favoritas, me gusta muchísimo. Es verdad que esta marca no es para todos los públicos, bien sea por dinero, porque son productos caros, o bien sea por el estilo y el diseño, ya que como recordaréis, como ya os comenté en un par de vídeos, creo que ya hice de la marca, esta marca se especializa en hacer productos, bueno, tácticos, ¿no? Para el ejército, para los cuerpos de seguridad del estado, no es para todos los públicos como os decía, no son piezas para aportar de diario, pero sí que son piezas para coleccionar y ¿por qué no? Bueno, si alguien tiene la opción de poder usarlos en su día a día, pues mejor que mejor. Son piezas de altísima calidad y hoy os vengo a traer en concreto un cuchillo táctico que no habíamos visto ninguno aquí en el canal y bueno, hay que tocar todos los palos y sobre todo eso, a mí realmente me gusta. Así que hoy aquí, en Knife Spain, vengo a enseñaros un cuchillo táctico de Extrema Ratio llamado Defender. Así que, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, solo tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno gente, pues ya estamos aquí, típica caja negra de Extrema Ratio con el logo en la parte de arriba, Extrema Ratio Knives Division y vamos a abrirla y ver qué esconde esta cajita. Caja de cartón, bastante dura, bastante resistente, me gusta, me gusta. Y algo que siempre me llama la atención es que casi todos los productos, yo creo, de Extrema Ratio vienen metidos dentro de una bolsa plástica como esta, ¿no? Vamos a ver qué cositas nos podemos encontrar dentro de la caja y son, bueno, pues la garantía del propio producto que nos hemos comprado y como siempre, esta especie de ficha que nos sale, de ficha técnica, donde nos indica, en este caso, el código de lote, el año de fabricación y el control de calidad, ¿no? Me gusta mucho este sistema que usa Extrema Ratio, ya lo comenté en otro vídeo, y bueno, diferente. Ya sabéis que con cada marca que os traigo, con cada pieza, yo al menos aprendo un montón. Bueno, vamos a poner la cajita por aquí, vamos a ver qué hay dentro de esta bolsita y sobre todo, a ver si os gusta. Obviamente, lo que hablamos, no va a ser un cuchillo para portar de diario, no va a ser un cuchillo para todos los públicos, pero aquí se trata de aprender, de que juntos aprendamos y de que veamos, bueno, y ampliemos nuestro conocimiento acerca de los diferentes cuchillos o navajas. Bueno, chicos, aquí tenemos, repito, Extrema Ratio, Defender, como se llama, ¿vale? Este Defender lo podemos encontrar en dos versiones diferentes, con protector único, con doble protector, con acabado negro o con acabado lavado a la piedra. Este que os traigo en concreto es el que más me ha gustado, es en color negro, y, bueno, precisamente por eso, porque me parece bastante más táctico que el otro, ¿no? Bueno, vamos a sacarlo de la funda y vamos a analizarlo primero, su funda, precisamente, y es que está fabricada en Kydex. Ya sabéis, ¿quién no conoce el Kydex? Un material súper resistente, súper duradero, súper ligero, y como estáis viendo también, viene con, o sea, viene con, es compatible con el sistema Mole, ¿vale? Ya sabéis, para las mochilas y para un montón de cosas, a través de estos correajes que lleva aquí, ¿no? Bueno, funda muy chula, muy ligera, a mí me encanta. No olvidemos que es un cuchillo táctico, ¿vale? Es un cuchillo táctico. Así que nada, chicos, aquí lo tenemos, ahí está, extrema ratio Defender. Bueno, lo primero que nos llama la atención, o lo primero que nos vamos a fijar, como no, como no, es en el estilo de hoja, ¿vale? Es un estilo de hoja Drop Point con filo recto. Y como estáis viendo, algo que me ha gustado mucho es que viene con esta acanaladura o drenaje de sangre que hace que el cuchillo, que la hoja, sea mucho más liviana. Bueno, en este caso, el cuchillo completo, ¿no? Me gusta muchísimo este diseño, la verdad, me gusta mucho, 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 y obviamente, bueno, por eso os lo he traído. Otra cosa también a destacar, como estáis viendo, es que en la parte de arriba del cuchillo viene con una cremallera bastante grande para que apoyemos ahí nuestro dedo pulgar y podamos trabajar mucho más a gusto con nuestro cuchillo. Ahí lo veis, de unos casi 3 centímetros, yo creo, ¿eh? Ojo, porque, ya os digo, podemos trabajar aquí abajo, podemos trabajar mucho más adelante. A mí me ha gustado bastante, bastante el diseño de esta hoja. Y en la parte de abajo, como no, tenemos una guarda, para que no se nos marche nuestro puño, nuestra mano, a la hora de trabajar con él y no nos cortemos, ¿vale? A mí me gusta bastante. Ya os digo que hay otra versión con doble guarda. Vamos ahora con el tipo de acero. Estaba mirando porque no me acordaba, como estáis viendo, en esta parte de aquí pone extrema ratio, made in Italy, ya os dije que era la marca italiana, y por la parte de atrás, vale, trae el código y el modelo, que, como os había dicho, es Defender. Pero lo que quería hablaros es del tipo de acero en el que está fabricado este Defender. Y es en acero austríaco N690 Bowler, ¿vale? Un acero, más o menos, digamos, de gama media, corregidme si no. Un acero parecido, quizás, a un 440C. Bueno, es un acero, digamos, un acero bueno, pero, obviamente, no es un acero premium. En este caso, este N690 tendría una dureza, en la escala Rothwell, de 58 HRC. Vamos a fijarnos ahora en el material de su empuñadura, que está fabricada en Forpreno. Es una especie como de plástico un poquito gomoso. La verdad es que tiene buen grip y, bueno, tiene un buen agarre. En mango, el mango en sí, como estáis viendo, es un mango grande. Luego os daré las medidas y, por lo menos, a mí me encaja perfectamente la mano. Y, obviamente, el hecho de que tenga guarda nos viene muy bien precisamente para eso, para que, bueno, se amolde muchísimo más a la mano y no se nos escape. Ahí sabemos que tenemos el freno donde podemos apoyar nuestra mano sin tener ningún percance. En la parte de atrás, como estáis viendo, viene con un agujero también para un cordón fiador, para que no se nos escape nuestro cuchillo o lo que sea, ¿vale? Muy chulo este Extrema Ratio Defender. Lo que habíamos dicho es un cuchillo táctico. Es un cuchillo que no es para todos los públicos, pero me parece un cuchillo muy chulo para tener en una colección. Y, ¿por qué no? Si tenemos oportunidad de usarlo, pues para usarlo también. Para la gente más novata, voy a recordarles un detalle, y es que los cuchillos tácticos, precisamente, suelen hacerse con la hoja o bien pavonada al negro o bien con tonos oscuros, precisamente para que la luz, si refleja en la hoja, no revele la posición al enemigo. Son pijadas y tonterías, que bueno, que lo normal es que muchos de vosotros lo sepáis, pero otros no tanto. La primera vez que yo me enteré por qué esos cuchillos tácticos eran de ese color, la verdad es que me pareció algo muy curioso, y obviamente quiero compartirlo con vosotros. A mí me llamó mucho la atención y dije, ah, claro, por eso es, pues sí, pues sí. Pasamos ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Como antes os comentaba, es un cuchillo ligero, a pesar del tamaño que tiene, ya que solamente pesa 136 gramos. Su longitud total es de 217 milímetros, con una longitud de hoja de 103. El largo de su empuñadura es de 114 milímetros, con un grosor de hoja de ni más ni menos que de 5 milímetros. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de este Extrema Ratio Defender, cuchillo táctico muy chulo donde lo haya. Como antes os decía, a mí me ha gustado mucho. Obviamente no es un cuchillo para portar, no es un cuchillo para llevar en el día a día, o quizás en una salida al monte. Bueno, en una salida al monte podría ser, pero es verdad que como colección, hay mucha gente que coleccionáis cuchillos tácticos. Esto me ha parecido una auténtica pasada. Lo que se trata aquí en Knife Spain siempre es de traeros cosas diferentes, de que aprendamos juntos, sobre cuchillos, sobre marcas, y sobre todo eso, traeros productos que no estáis acostumbrados a ver en ningún otro canal, sobre todo en español. Recordaros también, chicos, que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, suscribiros si no lo estáis, y activar la campanita. Ya sabéis que si queréis haceros con este Defender, o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Ahora sí, me despido, muchísimas gracias por estar aquí un día más, y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Knife Spain, cuchillo a la funda. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!